Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. Mi nombre es René Baldo e iniciamos con las noticias. ¿Te imaginas vivir en un asteroide? En el canal estamos acostumbrados a escuchar noticias sobre los últimos hallazgos de planetas candidatos a funcionar en un futuro como nuestro hogar de reemplazo. Un planeta en el que la humanidad pueda perdurar cuando nuestra irresponsabilidad termine con lo que queda de la Tierra. Pero la noticia de hoy se desvía un poco de lo común, y es que un científico acaba de hacer una propuesta que lejos de ser fantasiosa, podría dar resultado. Su nombre es David W. Jensen, un técnico jubilado de la empresa aeroespacial Rocketwell Collins. Jensen plantea la posibilidad de convertir un asteroide en una estación espacial donde puedan habitar hasta 70.000 personas, proceso que según sus cálculos duraría tan solo 12 años. La propuesta de Jensen ha sido desarrollada a lo largo de 65 páginas. Se necesitarían de 12 años para reestructurar de forma autónoma un gran asteroide y convertirla en una estación espacial, dice el ex técnico. Para ello, se deberían de llevar a cabo tres tareas principales. La número uno es seleccionar los objetos espaciales más adecuados, es decir, un asteroide que cumpla con los requisitos necesarios para la vida de esas 70.000 personas. Número dos, elección del tipo de hábitat, porque claro, podemos darnos el lujo de escoger en qué tipo de ambiente artificial viviremos. Número tres, la tecnología para poder llegar a estos asteroides. Sobre el primer punto, Jensen compartió que ya tiene en la mira el asteroide perfecto para convertirlo en estación. Se trata de uno descubierto en el 2003 llamado Atira, cuyo diámetro aproximado es de 4.8 kilómetros y que, dicho sea de paso, cuenta con su propia luna. Atira se ubica a una distancia 80 veces mayor de la que nos separa de nuestra luna. Su elección se debe a que cuenta con una órbita estable dentro de la llamada Zona Ricitos de Oro, de nuestro sistema solar. Se denomina Zona Ricitos de Oro a la zona habitable alrededor de una estrella, donde no es ni tan caliente ni tan frío como para que exista agua líquida en la superficie. Aún queda por resolver el tema de toda la maquinaria que se debe enviar al espacio para construir la base que, como presupuesto inicial, necesitará de 4.000 millones de dólares. Y en otras noticias, ¿en algún momento se halló vida en Marte y fue aniquilada? Confusos resultados de los experimentos realizados por los módulos Viking de la NASA en los años 70. Sugieren que sí. A mediados de la década de 1970, Viking realizó una serie de pruebas en busca de vida extraterrestre en Marte. Uno de sus objetivos principales era añadir pequeñas cantidades de agua a la muestra de suelo. Para ello, realizaron varios experimentos, entre ellos el experimento de liberación etiquetada. Un experimento diseñado para detectar signos de metabolismo, reacciones químicas en los organismos que sustentan la vida. Lo que arrojó este experimento fue unos resultados inicialmente positivos en términos de vida. La idea fundamental de este experimento residía en que si había microorganismos en el suelo, al suministrarles agua con nutrientes y carbono radioactivo, y luego incubarlos durante un tiempo, se produciría un aumento en la emisión de gas radioactivo. En palabras más simples, si había vida presente, los microbios utilizarían los nutrientes y liberarían el carbono radioactivo en forma de gas. Hasta aquí todo bien, pero cuando se agregó una segunda y tercera inyección de la mezcla, no se generó más gas. La respuesta inmediata fue pensar que el resultado inicial positivo se debió al perclorato, un compuesto empleado en fuegos artificiales y combustible para cohetes, que podría haber interactuado con los nutrientes. Gerald Sofen, el entonces científico a cargo del proyecto Viking, compartió, sin cuerpos, no hay vida. Así fue como la misión Viking concluyó que no se había encontrado vida marciana. Sin embargo, poco más de cinco décadas después, el astrobiólogo Dirk Schulz-Mackuck, profesor del Centro de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Técnica de Berlín, sugiere que de hecho sí podríamos haber descubierto vida en Marte durante la misión Viking, pero que la aniquilamos accidentalmente. De acuerdo a Schulz-Mackuck, los primeros resultados obtenidos por la sonda Viking fueron confusos en su momento y lo siguen siendo hoy. Él dice que los resultados originales pueden haber sido realmente positivos y que posiblemente se encontraron microbios, pero que el análisis del suelo en los módulos de aterrizaje puede haber destruido accidentalmente dicha vida. Sushel-Mackuck incluso pone como ejemplo a la vida terrestre que habita en los entornos más extremos de nuestro planeta, viviendo completamente en rocas salinas y extrayendo humedad del aire. Derramar agua sobre estos microbios resultaría letal, lo que podría explicar por qué las inyecciones posteriores de nutrientes durante la misión Viking no llevaron a la detección de gas radioactivo, explica el astrobiólogo. Quizá los microbios marcianos putativos recogidos por los experimentos de liberación etiquetada no pudieron lidiar con tanta agua y murieron al cabo de un tiempo, agrega. Y ya para finalizar, Schulz-Mackuck considera necesario llevar a cabo una misión pero con un enfoque fundamental en la detección de vida y así poner a prueba su hipótesis. Dicha expedición debería estar dirigida a explorar los posibles hábitats en Marte, tales como las tierras altas del sur, donde podría haber una persistencia de vida en rocas salinas cercanas a la superficie. Y con esta nota llegamos al final y se trata sobre inteligencia artificial que puede leer la mente humana. Un grupo de investigadores de Singapur desarrolló una tecnología capaz de leer la mente humana y de comprender cómo el cerebro percibe el mundo y su alrededor. Esta nueva tecnología incluso es capaz de analizar las imágenes que se generan a partir de las señales cerebrales y ofrecer una visión de los pensamientos e imaginaciones humanas. Su nombre es MindBeast y se basa en una resonancia magnética funcional que permite a los investigadores capturar imágenes de la actividad cerebral en tiempo real. Así es como logra leer los pensamientos. Las señales cerebrales que se recopilan se convierten en datos de una inteligencia artificial equipada con algoritmos de aprendizaje automático. Entonces la IA trabaja para decodificar y analizar estas señales y después genera imágenes de baja calidad que reflejan lo que una persona está pensando. Después, con todo ese contenido y mezclando el aprendizaje y el procesamiento, es capaz de transformar esas imágenes de baja calidad en representaciones visuales mucho más detalladas y nítidas, explican los desarrolladores. Sean King, uno de los líderes del proyecto, aseguró que así como Chad GPTA comprende el lenguaje natural de los humanos, MindBeast puede captar las imágenes cerebrales y luego traducirlas a un lenguaje comprensible. Si eso no fuera suficiente, el equipo de desarrolladores también explicó que este proceso es progresivo. Esto significa que mientras más entrenen a la inteligencia artificial analizando y procesando los datos de las señales cerebrales, más mejorará la precisión de los patrones, generando a su vez imágenes mucho más realistas. Muy bien, de esta manera llegamos al final de un video más. Gracias por escribir. Quiero enviarle un gran saludo a Chonita Olmedo. Gracias por tu comentario. También para Marvilita Ochoa. Saludos a Pacholo Ceballos Guitarra. También para Elvis López Barrios en Chiapas, México. Gracias Elvis. Saludos a Adeli Rodríguez. También para Griselda Fernández. Gracias por escribir. Saludos. Además, también para Brian Steven, que dice gracias por su información. Gracias a ti por ver los videos. Y por último, para José Bravo, Ángel Pedraza y Milk Funky. Gracias por escribir. Recuerden que hay videos nuevos todos los días. Si las plataformas no les notifican cuando hay un video nuevo, hay dos maneras de que se enteren de que hay videos nuevos. Una es siguiendo el canal de distribución que está en mi página de Instagram. Me encuentran como René Baldo. Ahí en el perfil aparece el canal. Se llama Atrapados en el Tiempo y ahí yo les voy compartiendo los links a los videos nuevos. La otra opción es un canal igual a través de Telegram, donde de la misma manera les comparto los links para que estén enterados de los videos nuevos por si las plataformas no les notifican. Así que sin más me despido. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias!